Bueno, ¿cómo podríamos titular esto? Hace un mes del crimen y el asesino está libre. Sucedió en el paraje rural La Lagunilla, que está ubicado a muy pocos kilómetros de la localidad de Santa Catalina Holberg. Este hombre, Jacinto Alcaraz, vivía en este establecimiento agropecuario junto a su esposa, de toda la vida. Habían decidido hace algún tiempo recibir en el campo a un joven familiar, un sobrino que tenía problemas de salud y para quien su familia se había desentendido de él, sus padres. Ellos quisieron darle una mano, lo recibieron en el campo, lo alojaron, lo alimentaban, lo cuidaban. Pero el domingo 28 de julio, él tuvo una crisis aparentemente de esquizofrenia. Tomó un cuchillo y terminó atacándolo a Jacinto. Le dio una puñalada en la espalda y le provocó la muerte. A menos de un mes de aquel episodio, la justicia riocuartense ha dicho que el joven es inimputable por su condición psiquiátrica y dispuso que quede en libertad y que sea trasladado a la provincia de San Luis, que es su provincia donde tiene fijado su domicilio. ¿Y así, totalmente libre o bajo el resguardo de alguien? Supuestamente con una tovillera. Pero esto abre otro capítulo, porque allí en San Luis vive toda su familia, incluida la hija de este hombre, que fue la víctima de este chico. Bueno, una situación muy confusa para un caso que es de extrema sensibilidad. Y estamos en condiciones de dialogar con Analia Alcaraz, la hija de Jacinto, este hombre brutalmente asesinado. Analia, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. Gracias a ustedes por darme un lugar para contar. Y muy preocupada, sobre todo por mi madre, que es una persona, un adulto mayor. Imagínate, ella está en el campo, el único que han dispuesto es un botón antipánico. Este pibe, otra vez suelto acá en San Luis, no es solo un peligro para mí, sino para la sociedad entera. ¿Quién nos garantiza que esta persona no vuelva a hacer lo mismo? A ver, los padres se desentendieron de él y ahora lo quieren traer. O sea, y el juez, yo lo que le pido al juez, al fiscal de control, es que esta persona vaya a una institución de salud mental, donde lo puedan atender y controlarlo, porque si no, es un chacal suelto. ¿Me entiende? Lamentablemente hay un vacío legal muy grande acá, muy grande, con respecto a las enfermedades mentales. Y esta persona está libre, o sea, va a caminar libre por la calle. Mi familia destruida, mi madre de 74 años que tuvo que ver todo esto y pasar por esto. Entonces nos vamos a vivir tranquilos. Y él y su familia como si nada, o sea, no se entiende la justicia en este país. Analia, me gustaría que nos cuentes vos, ¿cómo se dieron los hechos? ¿En qué momento él llega al campo y qué fue lo que pasó hasta este deserlace fatal? Bueno, él el 25 de junio se pelea con sus padres acá. Y los padres lo echan de la casa. Él se toma un colectivo y se va a Río Cuarto y me llama a mí y llama a mis padres para irse al campo. Hacía siete años que no tenían contacto con nosotros esta familia. Son familia de mi madre, ¿sí? O sea, cayó de prepo allá. Mi padre, como buena gente de campo, porque somos gente de campo, gente buena, gente trabajadora, honesta, lo recibe y le da lugar en la casa. Bueno, los primeros días estaba todo bien. Nosotros le avisamos a los padres que él estaba en mi casa. Se desentendieron del tema. Mi papá comienza a ver actitudes raras, más o menos, no sé, seis, siete días antes de lo ocurrido. Y les avisa a los padres que por favor los vayan a buscar porque lo veían raro. Los padres aparecen después de que la persona ataca a mi padre. Ese día del homicidio de mi padre, mi papá se levanta, en el campo hay estufas a leña, se levanta a cortar leña, él le quita el hacha. En el campo hay dos casas, una casa donde viven mis padres y otra casa que es de los dueños del campo, porque mi papá era empleado en ese campo, ¿sí? Se encierra con el hacha, mi madre va y se la pide de buena manera, él los amenaza. Mis padres se asustan, llaman a la policía, al comando, llamaron a medio mundo, a mí no me avisan, no sé por qué mi madre no me avisa, me avisa después. La policía cuando llega, llega con la patrulla, o sea, con la patrulla, las luces prendidas, el flaco ya estaba, se ve que atacado con un brote. Mi papá sale a recibir, digamos, a la policía, él sacó un cuchillo, no sabemos si del galpón, de dónde, de los que se usan en el campo para sacrificar animales, para pelar animales, y lo ataca por la espalda a mi padre a cuchillazo, delante de la policía prácticamente, y más de un cuchillazo. Los policías cuando le pegan el grito de alto, el tipo ya lo tenía, mi papá lo había matado, de varios cuchillazos. A mí me tocó ir a retirar a mi padre de la morgue judicial, y estaba desfigurado, lo tuve que velar a cajón cerrado por este sinvergüenza. Y él está, él y su familia, como si nada. Yo tengo que ir a ver a mi padre a un cementerio, mi familia destruida, mi hermano destruido, mi madre una mujer de 74 años, casada 52 años, con mi padre, sola. Entonces, no se entiende en este país, no hay justicia para las víctimas. Ahora, Analia, vos has expuesto esto ante la justicia, has tenido algún tipo de respuesta, ¿qué te dicen? A ver, yo, lo único, la única figura jurídica que vos te podés constituir es como querellante, sí, puse un abogado. Entonces, me han estado informando, pero el abogado me dice que ya, el dictamen está, que los padres, que ya han dispuesto a traerlo a San Luis, o sea, que no sé si no está acá. Hasta ayer estaba en Río Cuarto, en el hospital de Río Cuarto, estaba en la parte, en el área de salud mental. Con el resto de los pacientes, o sea, unos inconscientes, también los jueces, los fiscales, porque ¿qué les asegura que no ataque al personal de salud, a otros pacientes? Muy mal manejado el caso, muy mal manejado. Analia, ¿y bajo qué condiciones a él lo van a llevar a San Luis? No es con la condición de que sea alojado en una institución de salud mental, sino que él va a... Claro, como con una tovillera, con una tovillera. Acá en San Luis, yo vivo en San Luis, soy personal de salud, vivo en San Luis Capital también. Acá hay una sola institución de salud mental, pero no tiene internación permanente. No hay un... Digamos, para este tipo de pacientes, acá no hay una internación permanente. Es como una especie de hospital de día, donde los... Cuando hay, en este... Como estos casos, los tienen dos o tres días internados y los mandan a su casa. Este pibe no puede estar suelto, porque es un peligro para la sociedad entera, no solo para mí y para su familia. La pericia psiquiátrica informa que es un peligro para él mismo y para terceros. ¿Me explico? Por eso es que yo lo que... O sea, lo que piden cansablemente, que este pibe vaya a un Philip Pinel, como hay en Río Cuarto, el neuropsiquiátrico de Córdoba Capital, que tienen las herramientas, los profesionales, para tratar a una persona como esta. Eso es lo que pido. Pero, a ver, no escuchan. No sé. ¿Quién es el juez que ha determinado esto, Analia? La libertad. A ver, yo tengo... Lo que me ha notificado Mateo Abriles, que es el abogado nuestro, por parte mía, es que el fiscal de control es Diego Ortiz. El juez de control. Y ayer nos notificaron eso. O sea, para mi mamá, un botón de pánico y supuestamente una medida de restricción. Es todo. ¿Y? ¿Y qué hace tu mamá en el campo con un botón antipánico? Claro. ¿De qué sirve? ¿Al medio del campo? No sirve de nada. O sea, ¿y qué me garantiza a mí que no ataque a mi madre? Mi madre se salvó porque se quedó encerrada en la cocina de la casa. Este tipo iba a matar a mi madre también. Los policías, también hay un vacío legal grande y falta de experiencia en la policía. En el momento que ellos lo ven, que ataca a mi padre, ¿cómo no le disparan un tiro en la pierna o algo? No. O sea, lo mataron a mi padre delante de la policía. O sea, mal manejado desde un vamos. Nosotros en el campo encontramos un montón de cuestiones que la policía no la vio. El flaco había planeado él inhabilitar de todas maneras la comunicación de mi padre. Les pedí el celular a los dos. Mi mamá no se los dio. Encontramos el tractor que se usa en el campo para trasladar este cereal con todos los cables eléctricos cortados. La policía no lo vio. La camioneta de mi padre le había sacado la tapa del tanque combustible. No sé qué habría pensado en irse, en matarlos e irse. Y no pudo cortar los cables de la parte eléctrica del motor porque el capó de la camioneta tiene una maña para abrirlo. Pero encontramos sogas, encontramos cadenas tiradas. O sea, él tan loco no está. Venía planeando. Vos revisás su Facebook, porque yo he entrado, y venía, uno trabaja, no tenés tiempo, ni te pones a pensar que puede pasar algo así. Yo en la vida imaginé tener que pasar por algo así. Jamás. Ni mi familia, ni mis padres tampoco. Es un horror. Mi papá. Un horror. Analia, sí, es horroroso todo lo que nos estás contando. Ahora me pregunto, cuando tu papá lo reciben a él en el campo, ¿ellos sabían que él tenía este cuadro psiquiátrico o demás? No, no, no. A este nivel no. Él había estado con un par de problemas acá, pero no a este nivel. Nunca nos contaron que estaba así, enfermo. Los padres nunca dijeron nada de esto. Es más, fueron una vez y no se lo trajeron, lo dejaron en mi casa. Mis padres los llaman, que lo veían raro, los llama ellos, y fueron cuando ya habían matado a mi padre. O sea, los padres unos irresponsables totales. Están tan enfermos como él. Imagínate traerlo acá. O sea, los puede matar a ellos mismos. ¿Quién nos asegura que no vuelva a hacer lo mismo? Este pibe es un enfermo, evidentemente. O sea, está muy mal. Mi papá, hombre de campo, sin maldad, lo que me dijo el policía, y su papá nunca pensó que lo iba a atacar a él. Es más, mi padre, me parece que lo que él creyó es que se quería suicidar él. Por eso llaman a la policía. Nunca pensó que lo iba a atacar por la espalda, ni mi papá ni lo vio directamente. Eso me comenta a mí uno de los policías que estuvo cuando pasó todo. Lo que es horroroso es que la justicia mire para otro lado. Es un horror por donde lo mires a esto. Con lo que pasó con tu papá, la forma de actuar de la justicia. Y te cuento algo más. Te cuento algo más. El día que pase el homicidio de mi padre, a mí me toca ir a retirar el cuerpo con la empresa Fúnebre, digamos, al hospital nuevo, en la parte de la morgue. A mi padre ni siquiera lo habían suturado. Por protocolo, después de una autopsia, se debe suturar el paciente. Yo trabajo en salud. Me entregaron a mi padre, abierto desde acá. O sea, un horror por donde lo miré. Mal, la médica forense, un desastre. Cuando vos ves el informe de la autopsia, no dice causal de muerte. Dice solamente herida de arma blanca. Tiene que decir qué órgano tocó y causó el fallecimiento del paciente. Un desastre el caso por donde lo mires. Desde la investigación. Analia, te mandamos un abrazo y esperemos que esta exposición sirva y que los que tienen que hacer algo lo hagan. Que alguna vez algo funcione. Les agradezco por escucharme y les agradezco porque hoy en día los escuchan más a ustedes, a los periodistas, que a nosotros, las víctimas, cuando pasan estas cosas. Si uno no lo hace público, queda en la nada. Lamentablemente te obligan a tener que recurrir a la prensa para que alguien escuche, sean un poco más correctos, por lo menos haya un poquito más de justicia en este país. Gracias, Analia. Mil gracias a ustedes. Mil gracias a ustedes por escucharme y por publicar el caso. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.